Te invito a seguir al canal tanto en Facebook como en Instagram. Los enlaces a ambas plataformas estarán en la descripción de este vídeo. Hola futboleros. Como la mayoría sabe, hace un mes hice un vídeo acerca de los hipotéticos clasificados al Mundial de Qatar 2022, donde analizamos los números de las eliminatorias de cada confederación, y reunimos a los países que podrían ir a Qatar, sacando un promedio de sus estadísticas. Como ese vídeo tuvo bastante apoyo, el día de hoy, continuaremos con esta serie, y lo que haremos será realizar el sorteo de los grupos del Mundial 2022. Si aún no viste la parte 1 de esta serie, te dejaré el enlace a ese vídeo en la descripción, para que de esa manera tengas algo más de contexto sobre todo esto. Sin más introducción, arranquemos con el vídeo. Como ven en pantalla, estos serían los hipotéticos países clasificados a Qatar 2022. Tenemos 1 por parte de la OFC, 3 por parte de la CONCACAF, 5 selecciones por parte de la AFC, CONMEBOL, y la CAF. Y 3 selecciones por parte de la UEFA. A continuación, dividiré a las selecciones en 4 bombos, teniendo en cuenta su ubicación en el último ranking FIFA publicado. De esta manera quedarían repartidos los bombos. En el bombo 1 tenemos a la anfitriona Qatar, y luego a las 7 mejores selecciones según el ranking FIFA. Aquí Brasil es la única selección de otra confederación, ya que luego son todas de la UEFA. En el bombo 2 nuevamente tenemos únicamente a selecciones de América, y Europa. En el bombo 3, destacan Chile, Países Bajos, y Ucrania, luego las demás son selecciones asiáticas, y de África. En el bombo 4, nuevamente tenemos una variedad de selecciones, pero de América encontramos a Costa Rica, y Honduras. Por parte de Europa resalta Grecia. Una vez dicho esto, es hora de pasar al sorteo, y les quiero aclarar, que el sorteo en si, yo ya lo lleve a cabo, pero lastimosamente no podré mostrarles todo el proceso, ya que si hago eso el video se tornará muy largo y monótono, así que lo quejare, será ir mostrándoles bombo por bombo, como quedarían repartidas las selecciones. Algo muy importante a tener en cuenta, es que en un mismo grupo no pueden estar dos selecciones de la misma confederación, a excepción de la UEFA. La confederación europea puede tener hasta dos representantes en un mismo grupo. Sin más, pasemos a ver como quedarían distribuidas las selecciones del bombo 4. Así iniciaría el sorteo. Costa Rica iría al grupo A, mientras que el otro americano, la selección hondureña, estaría en el grupo G. Cabe recalcar que Qatar estaría en el grupo A, ya que es la anfitriona. Como ya repartimos a las selecciones del bombo 4, es hora de pasar al bombo número 3. Así quedarían repartidas las selecciones del bombo 3 luego del sorteo. En el grupo A, tenemos asegurado un gran partido, hablo de Chile contra Costa Rica. Aclaro, que en el grupo C, las selecciones de Irán y Nueva Zelanda son de distintas confederaciones. Uno representa a la AFK, y la otra a la OFK. Solo quedan dos bombos más, así que sin hacer mucho palabreo, pasemos a repartir a las selecciones del bombo 2. Así quedarían distribuidas las selecciones del bombo 2. El grupo A, pinta para grupo de la muerte, ya que Alemania se suma a ese grupo. La selección argentina tendría un grupo bastante sencillo, por llamarlo de alguna manera. México, que estaría en el grupo E, aparentemente tampoco tendría problemas. El grupo de Uruguay, el F, también destaca bastante. Llegamos al último bombo, el de las mejores selecciones, y la anfitriona. Pasemos a ver cómo quedaron repartidas las selecciones luego del sorteo. Luego de la distribución de las selecciones del bombo 1, así quedarían los grupos de este hipotético escenario mundialista. El grupo A, como ya estuve diciendo, podría ser el grupo de la muerte. El grupo B, también se puso bastante interesante luego de que Italia se sumara. En el C, a simple vista Francia y Dinamarca son las favoritas. El grupo D, si bien no parece muy apretado, sorpresivamente tenemos a Portugal de Ronaldo, y la Argentina de Messi, que a priori, serían las favoritas. En el grupo E, Brasil y México son favoritos. El F, es otro grupazo, ya que Inglaterra, Uruguay, y los Países Bajos, serían los que peleen por los dos cupos. En el grupo G, España y Suiza son favoritas, sin embargo Honduras, con el proceso que viene siendo, para 2022 podría tener una selección para pelear este hipotético grupo. Y en el H, Bélgica es la favorita, pero la pelea por el segundo lugar podría ser interesante. De esta manera concluimos con este video, el cual si recibe mucho apoyo, traeré pronto la última parte, en donde daré mis predicciones, para tratar de encontrar al campeón de este mundial. Te invito a que comentes, cual es el mejor grupo desde tu punto de vista. No olvides de suscribirte al canal, y dejarme un me gusta. Hasta la próxima.